Vamos a ir ahora con una mala noticia para este 2024, porque peajes y taxos subirán desde este primero de enero. Ampliamos esta información con nuestra compañera Javiera Lagos. ¿Cómo estás Javi? Muy buenas tardes. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente una mala noticia para el bolsillo de los automovilistas a lo largo de nuestro país. Porque a partir de este primero de enero, de este uno de enero, se va a modificar la tarifa de taxos y peajes. Esto significa un aumento de un 4,8% acorde al índice de precios al consumidor. Es decir, ¿a qué se debe esta alza del 4,8%? A la modificación de lo que significa el índice de precios al consumidor de los últimos 12 meses. El acumulado de los últimos 12 meses es equivalente a esta misma alza. Por lo tanto, se deben reajustar las tarifas en distintos taxos y peajes a lo largo de Chile. Puntos importantes a mencionar en esta ocasión es que durante este año, durante el 2023, ya tuvimos dos modificaciones que hicieron un total de un 13,3%. Una durante el mes de enero y otra que se aplazó hasta el mes de julio. Fue en dos tandas de un 6,6% y de un 6,7% respectivamente. Por lo tanto, esta nueva alza de un 4,8% se tomó la decisión de realizar en una sola tanda a partir de mañana. Y esto lamentablemente repercute fuertemente dentro del bolsillo de chilenos y chilenas quienes a diario utilizan autopistas y carreteras durante distintos transcurso sin recorrido. Los cuales deben realizar a bordo de sus automóviles. Nosotros durante esta mañana quisimos recoger distintas impresiones y lo que más nos mencionaban era que, claro, es una noticia muy lamentable para el bolsillo de los chilenos y chilenas en especial. Considerando que, de cierta forma, ellos no sienten que sea una alza realmente justificada. Y es por esto que nosotros también tenemos declaraciones por parte de las autoridades. Quisimos saber, por supuesto, a qué se deben estas mismas alzas y también cómo se viene el escenario para este año 2024. Así es que los dejamos con las declaraciones del Ministerio de Obras Públicas y que nos mencionaron por esta situación. En los meses de enero se produce el reajuste del peaje, de los peajes, de las rutas urbanas e interurbanas de Chile. Y eso corresponde a la inflación del año anterior, el alza para el mes de enero, a partir del primero de enero esto ocurre. Las alzas del mes de enero ya fueron publicadas e informadas por todas las sociedades concesionarias. Y esto se hace, va a ser alrededor de un 4,5%. Sí, bueno, estamos hablando de nuevamente una alza que, por supuesto, es un golpe duro para el bolsillo de todos los chilenos, especialmente considerando que se empieza la etapa de vacaciones, no más personas van a estar utilizando el peaje. Entonces, por supuesto, es un golpe al bolsillo bastante importante. Recordemos que tú bien lo decías, el año pasado fue de un 3,3% y fue tan alto que se dividió en dos tandas. Un pago en enero, otra alza en julio. Te quería preguntar si has podido hablar con automovilistas que te digan cuál es la sensación que ellos tienen por esta alza. Porque yo me acuerdo que el año pasado varios criticaban la alza señalando que no notaban que el pago se viera, por ejemplo, reflejado en más medidas de seguridad, en mejoras en la autopista, por ejemplo. No sé si eso ha sido la tónica de lo que has podido hablar con los automovilistas durante esta jornada. Efectivamente, Sabrina, porque tú lo mencionabas, esta misma alza que se refleja durante este año, durante el 2023, en dos tandas, lamentablemente golpeó de manera muy dura el bolsillo de los chilenos y chilenas. Y durante esta mañana nosotros también pudimos conversar y nos mencionaban esto que tú también haces hincapié en ese mismo punto y es que las medidas de seguridad, por lo menos al interior de las autopistas y otros tipos de casos, los cuales se han registrado en distintas carreteras, no tienen directa relación con las alzas las cuales se están efectuando lamentablemente. Lo que sí, y lo escuchábamos también en palabras del Ministerio de Obras Públicas, es que estas son alzas que se deben registrar acorde a cómo va evolucionando el índice de precio al consumidor. Es decir, a medida que la inflación aumenta, también esto se debe ver reflejado dentro de estas mismas tarifas. Otro punto importante es que nosotros donde nos encontramos ahora es específicamente en el peaje Loprado, en donde ya las tarifas aparecen actualizadas para el año 2024 y puntualmente. Por ejemplo, en este mismo peaje se van a estar pagando cerca de los 3.800 pesos por vehículo. Por lo tanto, con esta misma alza que ya corre a partir de mañana, esto quedaría en una cifra total de 3.900 pesos. Que, si bien se escucha poco, sea como sea, contribuye también a los gastos y a los ítems que hay que recalcular mes a mes a raíz de la inflación que estamos viviendo en nuestro país y en puntual también con los mismos automóvilistas. Otro detalle muy importante es que nosotros esta jornada tuvimos la posibilidad de conversar con el vocero No Mastac, con André Alarcón, que nos mencionó detalles muy importantes y, por supuesto, la postura por parte de un gran movimiento de automovilistas quienes se encuentran en contra de estas mismas alzas. Así es que los invito a escuchar, ¿qué nos mencionó? Bueno, para nosotros como movimiento No Mastac es lamentable que se sigan elevando las tarifas del taquipeaje versus a las ganancias agarrantes que han tenido las autopistas, han ganado más de 15 veces sus utilidades. Hoy en día nosotros estamos a favor que se cobre, pero que se cobre por una mantención que tienen hoy en día las autopistas, que no se siga cobrando por una infraestructura que ya está cancelada y que pasan y pasan los gobiernos de turno, ninguno le pone un paralel ni un freno con respecto a estos abusos. Este es un abuso más donde no se ha sostenido y tampoco realizado absolutamente nada con respecto a las tarifas. Bueno, sí, esta es una discusión que, por supuesto, se ha dado todos los años porque, claro, ya sabemos que los precios de otros productos han subido, que al peaje suba también, por supuesto, es un dolor para por sí de los chilenos. Te quería preguntar, aprovechando que estás ahí en el lugar, ¿cómo se ve el tráfico? Hay muchas personas saliendo, por ejemplo, de la región metropolitana y también yo sé que tú tienes un dato que se puede agregar, ¿ah? Que pese a que subió el peaje, ha bajado a la benzina, así que ahí quizás podemos terminar con una noticia un poquito más alegre para esta jornada, ¿no, Javi? Sí, Sabrina, puntualmente hasta ahora la carretera se encuentra un tanto despejada, eso es importante destacar, pero hasta las 9 de la mañana de esta jornada ya eran 276.000 los vehículos que salieron de la región metropolitana y se espera que durante esta jornada, es decir, hasta eso de las 19 horas, salgan 90.000 vehículos más y ya 70.000 durante la jornada de mañana, por lo tanto, números importantes a considerar y más aún con esta misma modificación que se realiza dentro de los costos de TAC y peajes. Otro punto que tú mencionabas, claro, es que efectivamente las proyecciones para las benzinas durante este año, según lo que se conversaba durante la mañana en un panel de expertos, es que ellos mencionaban de que efectivamente se espera un escenario un tanto más positivo en cuanto al precio de las benzinas, por lo tanto, ahí se podría compensar un tanto lo que significan los gastos de los automovilistas, pero eso sí es que nosotros quisimos conversar con las personas y ellos nos mencionaban que buena noticia que suban las benzinas, pero que lamentable que baje y que aumente también lo que es el precio de TAC y peajes. Por lo tanto, aquí hay dos noticias las cuales hay que poner sobre la balanza. Por un lado, la baja de las benzinas durante esta semana de 27 pesos aproximadamente, como también, por otro lado, este aumento de un 4,8% en cuanto a lo que significan TAC y peajes a lo largo de nuestro país. Tenemos que considerar que hay peajes, por ejemplo, este, que está cobrando 3.800 pesos en la tarifa actualizada para el año 2024, pero también hay otros peajes los cuales superan los 5.000 pesos, los 5.400 pesos, por lo tanto, es una modificación importante la que hay que hacer dependiendo de dónde uno viva, recalcular sus costos, recalcular sus gastos, si es que uno se moviliza al interior de un vehículo y transita por autopistas y carreteras a lo largo de Chile. Así es que nosotros también tenemos declaraciones por parte de los automovilistas que nos mencionaron y también cómo toman, cómo recepcionan esta noticia considerando que si bien bajan las benzinas, lamentablemente suben TAC y peajes. Así es que los invito a revisar qué nos mencionaron. Mire, bajó la benzina para no subir los peajes. Dicen que una liga para el bolsillo, pero no sé para quién, pues. ¿Por qué? ¿El alivio para nosotros? ¿En qué sentido? Claro, porque bajó la benzina. Los que ocupamos es benzina, pues. Los que tenemos vehículos. Pero las personas que viajan ocupan TAC, autopistas. Yo, gracias a Dios, no ocupo autopistas. Trato de evitarlo. Sí, es complicado porque se supone que uno paga el permiso de circulación y no debiera estar pagando otros tributos, otros impuestos. Entonces, sobre todo como está la situación, que está compleja la economía en nuestro país, es sumamente difícil hacerse la idea de que vas a tener que pagar más cada vez que pasas por un pórtico. Malo, la verdad, las cosas que no solo los peajes, han subido muchas cosas. El costo de la vida está carísimo hoy en día. Claro, entonces, ahí lo escuchábamos. Hay harta gente que está tratando de dejar de utilizar lo que son TAC, es decir, de pasar por estos mismos pórticos para evitar el cobro de esta misma cifra. También de intentar optimizar sus tiempos de traslado y así optimizar las rutas para poder economizar un poco, considerando que ya a partir de mañana, a partir de este 1 de enero, la tarifa de TACs y peajes a lo largo de nuestro país, lamentablemente va a sufrir esta dura alza de un 4,8% acorde al índice de precios al consumidor acumulado durante los últimos 12 meses, Sabrina. Exacto, un sabor agridulce con la baja de las bencinas, pero que aumenta el peaje. Así que ahí muy bien el dato que tú estabas diciendo para que todos los que piensan viajar durante estas vacaciones a volver a hacer el cálculo con esta alza en el peaje y también en los TACs para calcular bien el costo de las vacaciones. Muchas gracias, Javi, que estés muy bien. Hasta luego. Nos vemos.